Y una gran porción del glaciar Pine Island de la Antártida corre riesgo de desprenderse próximamente debido al efecto invernadero, según reveló una científica británica especializada en el tema. A partir de datos recabados por una misión inglesa en la zona durante cuatro décadas, se determinó que la falla de varios kilómetros de extensión se produjo en los últimos cinco años. La Antártida, que ya perdió más de un trillón de toneladas de hielo desde hace 25 años, contiene más de dos tercios del agua del planeta.